Integrantes del Partido Federal, en este caso el doctor Pablo Botella, que ya sabemos que es candidato a primer concejal, el licenciado también que lo acompaña en toda esta campaña. Nos van a hablar de una nueva propuesta, queremos que nos digan de qué se trata. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, nosotros en el día de hoy vamos a acompañar propuestas en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito del derecho animal. Ya hemos hecho propuestas en el ámbito de seguridad en esta semana, ya hemos manifestado una propuesta de seguridad integral, también hemos hecho durante el transcurso de la campaña propuestas en el ámbito de reformas políticas, y hoy toca el espacio de temas sociales, temas que le interesan mucho a la comunidad y quizás no son tenidos en cuenta. Por eso acá, mi compañero Fernando Raffaelli, como en calidad de apoderado del Partido Federal, en salto, va a explicar y desarrollar las propuestas que tenemos en el ámbito de derecho animal, en el ámbito de educación, en espacios no formales, y en el espacio cultural. A continuación, Fernando le va a detallar las propuestas que tenemos. ¿Cómo andás, Eli? Buenos días. Bueno, vamos a tratar de ser concretos, porque por ahí llevaría mucho tiempo poder ahondar un poco en cada uno de esos tres puntos tan importantes, ¿o no? Dentro de cualquier comunidad. Bueno, cuidado animal, siempre venimos trabajando desde nuestro espacio, creemos que hay muchas cosas por hacer en la ciudad, que no solamente se resolvería con tener un lugar para poder refugiar a los animales, como se está haciendo ahora, que es muy interesante esto que está haciendo la municipalidad, de tener un lugar quizás más digno para nuestros animales. Pero bueno, yo creo que no se soluciona solamente con eso. Nosotros venimos pensando en la posibilidad de que se puedan crear guardias pasivas municipales veterinarias. Creemos que es importante, porque sabemos que muchas personas tienen la posibilidad de acceder a un médico veterinario particular, pero bueno, hay gente muy humilde que por ahí tiene su mascota, sabemos que la mascota es una gran compañía para la familia, y que por ahí no tienen acceso y la posibilidad de poder tener ese cuidado de los animales o esa guardia que tanto la necesitan en un momento de emergencia. Y después estamos trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Perros Comunitarios. Sabemos que hay muchos animales que andan dando vuelta en la ciudad, que muchas veces son como se dice del barrio. Bueno, es importante poder crear un proyecto para que esos perritos no terminen quizás en un refugio, porque son de las familias de nuestra comunidad, y que puedan tener su identificación, se pueda crear también un foro de cuidado animal, donde se pueda participar la comunidad para poder ver qué proyectos se pueden ir haciendo, y poder sobre todo darle mayor participación y protagonismo a los proteccionistas, que son los que trabajan desde las sombras, colaborando con el tema del cuidado animal. Y bueno, y ver cómo se pueden generar recursos para poder viabilizar todos estos proyectos, que sin duda se necesita dinero, y sobre todo se necesita el acompañamiento y el compromiso del municipio, como una entidad que por parte del Estado debería estar trabajando en este tipo de políticas, que han sido bastante descuidadas durante mucho tiempo. Por otro lado, venimos pensando en crear un verdadero proyecto en espacios no formales de aprendizaje. Sabemos que la educación formal alcanza a toda la comunidad, porque es un compromiso del Estado, pero bueno, hay muchos chicos que han quedado y siguen quedando por fuera del sistema educativo. En su momento hubo un proyecto que era en Bion, que había bajado de la provincia, después ese proyecto medio que quedó en Veremos, y bueno, y como que no se continuó, era un proyecto muy lindo en su momento, pero bueno, también tenía sus problemáticas, como cualquier proyecto provincial, y nosotros estamos pensando en poder desarrollar acá en Salto algo que sería, bueno, que ya lo habían nombrado en su momento mis compañeros, que es Casa Huerta. Es un lugar, Casa Huerta, donde se puedan nuclear a todos estos chicos que han quedado por fuera del sistema educativo, pudiendo trabajar con diferentes profesionales, bueno, de la salud, sobre todo docentes y demás, en lo que sería, bueno, poder de a poco ir insertándolos en el sistema educativo, que puedan terminar la escuela y sobre todo ir formándose para la vida, que es tan importante para nuestros jóvenes o no, para que puedan insertarse en el ámbito laboral, para que puedan desarrollar alguna actividad y que no queden por fuera del sistema, queden excluidos del sistema, y bueno, y que sabemos que quedar excluidos del sistema trae aparejado un montón de cosas, ¿o no? Quedar, bueno, expuesto a situaciones de violencia, quedar expuesto a consumo de drogas y un montón de situaciones, pero por eso creemos y desde nuestro espacio siempre venimos trabajando en la posibilidad de poder construir un abordaje comunitario, intersectorial, que puedan participar todas las organizaciones en todo esto, porque hay algo que si bien el Estado tiene que tener protagonismo, me parece que también nosotros como comunidad también tenemos que ver qué recursos tenemos y no estar siempre pendientes de lo que nos pueda bajar la provincia o nación o demás, o sea, como comunidad también ver, a ver cómo podemos construir proyectos, ya que provincia o nación a veces no pueden brindar todo esto, bueno, desde el ámbito municipal, ¿qué podemos desarrollar para que Salto pueda seguir creciendo? Y después otro de los proyectos que tenemos en cuenta, sobre todo en el ámbito cultural, creemos que, bueno, la gente que me conoce sabe que yo amo la cultura y que he participado muchas veces de espacios culturales y que me he formado en esos ámbitos, pero bueno, creemos que Salto está bastante descuidado en cuanto a la cultura. Hace muchísimos años que no se le da el protagonismo que se le tiene que dar, una sociedad sin desarrollo cultural es una sociedad que no va a crecer nunca. Y bueno, lo que estábamos pensando es recuperar el tema del teatro municipal, que en su momento fue un proyecto que se empezó a dar forma y que quedó en la nada, lo tenemos hoy abandonado frente al Parque de la Diagonal. Me parece que tendría que ser un lugar de encuentro para diferentes expresiones culturales. Creemos que no se soluciona la cultura de Salto con estas cuestiones intermitentes que se van dando, tiene que tener más protagonismo la cultura en Salto. Y no solamente en el centro de la ciudad, sino poder hacer un trabajo itinerante. Me parece que los barrios también tienen que tener acceso a la cultura, a que se puedan dar diferentes expresiones y manifestaciones culturales. Y sabemos que la cultura, tanto la cultura, el deporte, son dos lugares donde podemos sacar a los chicos de las drogas, donde podemos trabajar con los chicos para poder ir orientándolo en un proyecto de vida, donde ellos pueden expresarse, donde pueden dar a conocer un montón de las cosas que les gustan. Sabemos que hay un montón de manifestaciones culturales que se dan en Salto en las sombras. Hoy en día está esto del rap, dando vuelta, y que hay expresiones de rap y demás, y que es muy interesante para los chicos porque es un lugar de encuentro, un lugar donde comparten, un lugar donde se apropian de lo público de otra manera. Bueno, no, lo público ya no como un lugar de peligro, no lo público sino como un lugar de encuentro, de participación. Sabemos que hay otras manifestaciones culturales que andan dando vuelta. Bueno, ¿por qué no trabajar desde cultura para poder conglomerar a toda esta gente y que tengan un lugar donde puedan expresar lo que sienten, lo que piensan? Y bueno, por eso pensamos que Salto está muy descuidado desde lo cultural. Bueno, clarísimas las propuestas y bueno, esperemos entonces que, como ustedes dicen siempre, se continúe y que estas propuestas, en el caso de que llegasen a la banca, se puedan llevar a cabo. Se pueda trabajar, claro, y obviamente podemos trabajar también, por más que estemos fuera de la banca, se pueden presentar también y proponer y abrir el debate en todas las cuestiones que estamos manifestando.